Yo, se me encenó, 420 goffies al Colombia, canta, es loca Sweet Blonde, eres caramelito que calma mi tentación La perfecta cura, paz de triste corazón A veces quedo flyers y a veces quedo dos Me encanta su sabor cuando pasa por mi boca Perfecta sensación que me provoca Los que dicen que eran malas, toda esa gente loca, loca, loca Lo va, lo va, lo va, peace, pretty lady get me care La gana es tanta, aquí la santa, me levanta, prende ganja, man Lo prende ganja, man, lo prende ganja, man No hay como el humero de nudo al amanecer Ese eterno aroma en el cabello de tu mujer Y esos ojitos chinitos que me hacen enloquecer Al que aprende un gem por los malos ratos Para olvidar los problemas de inmediato Si no te gusta la cojita Si no te gusta la cojita, yo la mato Mary Jane, mamá Mary Jane, mamá Ay, huélele, cámale, fúmale, préndele Desde las calles Rola, Zonda y Records, en la alcahueta Nambabazi, go, oh, 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 oh Ay, de has glory